A social, porque no estoy con quien al mundo le da igual Por la venta de esclavos sufrimos un problema racial Miles de millones en el gasto espacial Y dejan siempre a un lado la tragedia social Por eso no dejar de contar lo que pa' mi no es normal Si no preguntan a Felipe González cuando creo los GAN Apoyado por el estado que le suministra el senal Sus impuestos directos a su fiesta nacional La tauromaquia es una matanza carnal Sueño con ver a un torero bañado en amonal Así tal cual, si para que respeten al animal Y de una vez entiendan que es algo anormal Somos críticos con este sistema esclavo Está oxidado porque nunca se reparó el clavo Aclaro que para las grandes fortunas somos Black Rat Mano de obra van a tapar sus mega empresas Revisionistas no tienen grandes metas Con un par de parches son unos conformistas Prefieren plazas fijas a solucionar problemas Por eso hay tantas, tantas tragedias diarias Farmacias con médicos cómplices de trastorno Disfrutan que el pueblo sea adicto a gramos Esos que se convierten en tus pasatiempos Porque aquí todos siempre te venden humos Pocos aportan nuevas ideas revolucionarias El miedo es el arma para controlar a las personas No quieren más acciones subversivas Porque la tele solo venden manifas, palizas Acuerdos de sindicatos que venden a los obreros A nuestras espaldas firman pactos que ahorcan nuestros cuellos Y luego comilonas con nuestros impuestos Exceso de marisco tranquilo tienen sus médicos Si no ves trabas, traumas te ponen piedras Será que tú este mundo no lo habitas Tanto dolor se percibe en las esquinas Ya no hace falta que te pongas un documental de África Un documental de África El dolor se percibe en las esquinas